En esta animación de Poppy Playtime Chapter Número 3 podemos ver al Smiling Critter Olvidado, Axo Babel. Rápido, pavu, tienes 3 segundos para dejar tu like y suscribirte antes de que Canap y Dogdai desaparezca. 3, 2, 1... ¿Lo lograste? Si es así, déjamelo en los comentarios, pavu. Y bien, tan solo mirad lo épica que se ve esta animación de FNAF AR hecha por Rooster Cinema. Hola, soy Axo Babel. Soy muy rosado, jaja. Suscríbete y deja tu like. Y déjame en los comentarios quién es tu Smiling Critter favorito. Bueno, yo me voy. Y bien, papu, ¿qué opinas de este épico diseño fan, man? Déjamelo en los comentarios y dime si te gustaría ver a este personaje en el capítulo 4 de Poppy Playtime. Yo soy Swag y nos vemos en otro vídeo de Poppy Playtime Chapter Número 3. Chao, papu, ¡os quiero mucho!